Pero fue una jornada en que también hubo varios famosos que capturaron la atención al momento de llegar a votar. Desde el Bombofica, Kenita Larraín, Hielwe Zucni, todos ellos participaron de estas elecciones primarias, cada uno en su estilo. Lanzado, yo creo que no hay ninguna novedad, no sería nada sospechoso saber por quién voy a votar, ¿no es cierto? No tiene nada sospechoso. No tiene nada sospechoso la gaseña. A las 12 del día en punto, Bombofica llegó al Liceo Técnico Polivalente de la Florida. Humorista que es uno de los pocos que ha reconocido su militancia política. Él es comunista. Si algo nos caracteriza a nosotros es que somos leales y consecuentes. Por orden del partido tenía que venir a esta hora. Un poco de fila para votar y listo. Bombofica cumplió con su deber cívico en un año que ha sido especialmente duro para los humoristas. Ya tiene la rutina lista con la que volverá a los escenarios apenas pueda. Cuando empezó la pandemia yo a mis hijos les dije, hijo, de ahora en adelante su casa va a ser su colegio. Lo primero que hicieron me rayaron el baño y me rompieron la taza en el water. Entonces, a veces que los cabros tienen una visión distinta en la vida, ¿no? Y vivir con los hijos todos los días en la casa es difícil. Yo no entiendo por qué en la edad media los casacos a los 15 años. ¿Para que se fuera luego? Sí, cacho. Estaba un poco cansado, aburrido. Genilo, te pillamos justo. Hola, sí. Aquí vengo ahí a votar. Pequita gente te tocó. Sí, la verdad es que siempre he tenido bastante suerte que o hay muy poca fila o no hay nadie. Así que he sido afortunada en ese sentido con la mesa que me tocó. Genita Larraín fue otra de las famosas que este domingo llegaron a participar de las primarias. En las Condes votó la ingeniera comercial y modelo. ¿Por qué decidiste votar hoy día? Hay mucha gente que se arrestó del proceso. Las personas reclaman, pero también cuando hay momentos para manifestar tu opinión, tu tendencia, no utilizan estas instancias también. Entonces, pues, como fácil reclamar, reclamar, reclamar por todo, pero creo que por lo mismo es importante venir a estos momentos. Genita es una de las flamantes participantes del Disípulo del Chef. Lo está dejando todo en la cocina, dice. Bueno, contenta y pueden escucharme. Tengo ahí problemas de voz. La verdad es que he gritado muchísimo haciéndole barra a mi equipo porque este jueves es el estreno a las 22.30 horas, por supuesto, por las pantallas de televisión, del estreno El Disípulo del Chef. Hola, amigos. Siempre vengo a todas las votaciones. Me encanta. Yo ando arreglada de lunes a lunes, siempre maquillada y todo. Ahora está la piel labial, pero... Disípulo del Chef, del que también es parte de una de las abogadas más famosas de Chile, Helgo Esugni, decidió votar al límite de la hora. Llegó 20 minutos para las 6 de la tarde. ¿Demás hacia atrás? ¿A qué te paso? No, lo que pasa es que siempre vengo a última hora para que no haya tanta gente y no tenga que hacer fila. Por eso es que vengo tarde. De hecho, la misma Fado que está en Viña viajó especialmente a votar. Imagínate, la mayor de mi hija y las tres votan. Claro que ellas votan para el otro lado, yo voto para un lado. Yo voto para el lado izquierdo y ellos son de derecha, pero bueno. Hola, amigos. ¿Cómo están? Famosa por sus videos en Instagram, Helgo Esugni declara una electora entusiasta. Ha enfrentado semanas entretenidas y estresantes. Combina sus audiencias en la mañana con la cocina del discípulo del chef en la tarde. Lo he pasado a la raja, lo he pasado súper bien, sumamente bien. ¿Cocinar o no? Sí, sí, yo sé cocinar. Ah, ya. Lo que pasa es que no me gusta que me mande mucho el chef, pero bueno. Y me reta porque le echo mucha sal a la comida. Pero es que yo soy salado. Famosos que fueron parte de una jornada relevante para la democracia chilena y que a partir de este jueves usted los podrá ver en las noches de Chilevisión.